Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien y hoy, ¿qué creen? Tengo las mascotas gratis de Among Us No es nada, ninguna actualización ni nada Ahorita en este video, les voy a mostrar cómo Yo estaba aquí paseando por YouTube, ¿no? Normal Y le puse cómo comprar mascotas gratis Me apareció este video de tomos en los comentarios o en la descripción Les dejo el link del video Este es para Android No sé si les... se queda en PC Pero este es para Android Aquí me fui a la descripción Y aquí dice descarga, archivo para ropa gratis Nada más le dan en el link Y el link directo los voy a meter aquí, ¿ya vieron? Aquí todo esto y nos va a aparecer descargada Y no, ya nosotros ya lo tenemos descargado Pues obvio, si queremos esto pues ya lo tenemos descargado Tenemos aquí Y aquí ahorita nos... es que como yo ya lo tengo descargada, amigos Miren, ya les digo, mira Aquí justo... Es que yo ya lo tengo descargado, miren Justo aquí arribita, amigos O aquí les va a aparecer descargar ropa y skins gratis Eso les va a aparecer, ¿no? Ustedes le punchan y ya se está descargando Le va a mandar un link por Mediafire o no sé Y el chiste que... Estamos en el video, les dejo en la descripción Ahí si quieren ver o... Pero se deben descargar este, el gestor de archivos Este, amigos, gestor de archivos Se llama gestor de archivos Busquenlo en la... En la Play Store, donde les enseño como aparece Así aparece, amigos, ¿se vieron? Gestor de archivos A ver, ahora vamos a buscarlo y lo instalan Y una vez que lo instalen Pues miren, vean el video que está acá En la descripción Les voy a dejar ahí el... El link, ¿no? Del video Y ustedes vayan bien Porque es que como yo ya tengo instalado, amigos Lo puedo Y es real, amigos No es mentira Vean, vean, vean Si, vean, vean Aquí ya me salí bien Bien Me meto online A pública Me meto... No, pues qué importa Yo puedo poner una... Está rápida, ¿no? ¿Ven? Tengo mi perrito Y no compré nada, en serio, amigos Ven Me meto aquí A pet Tengo todo, amigos Esta, 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 esta Y a mí me gusta más el perrito El skin Tengo todo No es mentira Ven a ver el video Y sigan todos los pasos para Android Y bueno Espero que les haya gustado este video Nos vemos hasta la próxima Adiós